Muy buenos días, tardes o noches caballeros. Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y sean bienvenidos a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal. Y hoy vamos a hablar del poco conocido pero bastante inteligente Glickenaus y el futuro de los vehículos todoterreno pero propulsados no por gasolina, sino por hidrógeno. Glickenaus de Estados Unidos, al igual que Toyota, ve un futuro para las celdas de combustible de hidrógeno como una alternativa a las baterías en los vehículos eléctricos, especialmente cuando se trata de transportar vehículos más grandes a largas distancias. Para probar su punto, la compañía dijo el martes que está preparando una versión de su todoterreno bot alimentado por hidrógeno. El vehículo, que se llamará Hidrogen Bot, se está desarrollando con el objetivo de que sea capaz de conducir hasta la baja 1000 en México, cubrir la carrera de 1600 kilómetros y luego conducir de regreso a casa. Es ambicioso, pero completamente posible según la marca americana. El Hidrogen Bot presenta un diseño similar al modelo actual con motor B8, pero detrás de la cabina se encuentra la celda de combustible del vehículo, y detrás de esta se encuentra el almacenamiento de hidrógeno líquido. Obtener hidrógeno líquido es casi imposible, por lo que los automóviles de hidrógeno en el mercado, como el Toyota Mirai, dependen del gas de hidrógeno comprimido. Glicken House quiere abordar el problema del abastecimiento de combustible mediante el establecimiento de su propia infraestructura para suministrar hidrógeno líquido a los clientes, similar a lo que hizo Tesla con su red supercharger, pero menos millonario y cool, aunque similar al final del día. La primera versión del Hidrogen Bot será solo para uso en competición, aunque Glicken House utilizará los conocimientos adquiridos con este vehículo para desarrollar versiones legales para la calle que se venderán al público. El rango esperado de un llenado de hidrógeno es de alrededor de mil kilómetros, lo que es impactante y aplastante contra lo que podría lograr con tecnología eléctrica. Cuando la gente ve a este vehículo correr la baja mil y terminar, con cero emisiones, y que se puede conducir de manera segura sobre los paisajes más intensos y recargar combustible en medio del desierto, con nuestra propia infraestructura, eso cambiará el mundo, dijo Jim Glicken House. Sé el fundador de Glicken House en un comunicado a la prensa especializada. El Hidrogen Bot podría estar listo para competir en la baja mil ya en noviembre de 2022. Si tiene éxito, Glicken House también puede desarrollar una versión Pickup, cuyo diseño se anticipó el año pasado. Así que princesas, el hidrógeno sigue avanzando y no solo en coches citadinos aburridos y deportivos, ahora también en el 4x4. Dicho esto, suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Caderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados a las noticias solo aquí, en el Dios de los Autos Inmortal. Chao.